Una de las cosas más importantes que ustedes tienen que revisar siempre es que no necesariamente al momento de yo hacer un análisis tengo que hacer una entrada. Este es un error muy frecuente. Uno de los errores más frecuentes es que yo vengo, analizo el euro dólar, por ejemplo, y lo estoy viendo aquí. Está en un punto entre este es el punto alto, este es el punto bajo, este es el punto intermedio. Y sin embargo, a pesar de yo estar viendo esto, busco forzar una entrada. O sea, busco siempre tratar de entrar al mercado. Y eso es un error muy frecuente. Recuerden que la razón por la cual ustedes deben entrar al mercado es porque su sistema se está cumpliendo o se está viendo reflejado en la pantalla. Si el mercado no está cumpliendo su sistema, no se pueden inventar las entradas. No sientan presión de entrar al mercado en todo momento. El hecho de que ustedes estén haciendo un análisis no quiere decir que obligatoriamente tienen que hacer una entrada. O que si su horario de trabajo en el trading es de las 8 de la mañana a las 9 de la mañana, por ejemplo, en esa hora usted sí o sí tiene que hacer una entrada. No, usted lo que sí tiene que hacer es el análisis. Ahora, la entrada se tiene que dar única y exclusivamente porque se están dando las cosas. No le hagan o no fuercen las entradas, que eso es uno de los errores muy frecuentes. Y muchísimas veces terminamos perdiendo trades y terminamos perdiendo dinero simplemente por el hecho de querer hacer una entrada o de forzar una entrada en el momento que el mercado no nos está mostrando lo que nosotros queremos. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!